Ismael Takuri ¿Y qué pasó? ¿Viajas o qué? Sé exactamente dónde encontrar a tu abuela Mamita Mariana Verás, tienes el auto de tu abuelo Y tu abuelita te pidió que le ayudes con las medicinas Con eso te ganas una comisión Y mientras más vendes, más ganas ¡A la suel! ¡A la suel! Dice que un pueblo pequeñito de la Suay ¡Esta es nuestra agua! ¡Y es un regalo de nuestra mamá Tierra! Ya ves, es una maravilla este país Agüita sagrada Ismaelito eres un ángel caído del cielo ¿Conocen Oña? No ¡Paciencia! ¡No puede pelear en paz! ¡Esa loca! Suerte en su camino Igual en el tour ¿Qué pasó con mi abuela? Él me dijo que algo estaba mal Oye, ¿viste las noticias? Y a vueltas Escúchame bien Si es que te detienen en el camino Tú no eres ecuatoriano No 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 Gracias por ver el video.